Ayer estaba jugando en el portal de una casa con Pepe, que es más pequeño y que es hijo de dos blancos. Pepe, como buen amigo, su tambor había traído. Cuando su madre nos vio, vino veloz a la carrera y del brazo lo llevó. No debes jugar con negros, le dijo y limpió el tambor y la cara de mi amigo. La ciudad ha crecido sobre la naturaleza y debe hacerse responsable. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué están haciendo ustedes los estudiantes? ¿Qué estoy haciendo yo también? ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? ¿Te has cuestionado qué haces viendo esto? ¿Te has cuestionado por qué hay gente ocasionando esto? En la escuela y colegio tuve acceso al arte. En estas etapas educativas me organicé. Supe de que cada acto que nosotros como seres humanos realizamos tiene un impacto sobre la naturaleza. Ahí la importancia del cuidado del medio ambiente. Asimismo, el arte como un medio de expresión es necesario que se lo leen los colegios. En las unidades educativas, el arte es liberador. Continúas y continúas y no te da miedo después hablar frente de tanta gente. Mientras defiendas causas justas, mientras apoyes iniciativas que tengan que ver con un cambio social, estamos haciendo un frente a la corrupción. Pero que sean las buenas prácticas, los buenos valores, para sostener este planeta. Aunque es utópico, pero comenzaremos con nuestra comunidad, con nuestro sector, con nuestra unidad educativa. En los tiempos que vendrán, cuando caigan las barreras del odio de los adultos, las barreras de los colores, de los niños que hundirán, será cuando sea hombre, será cuando tenga hijos, será cuando el mundo nuevo nazca de todos los puños. Niños blancos, niños negros, niños negros, niños blancos, mano a mano se unirán, corazón con corazón. Unirán casa con casa, para la unión de la raza. Otros serán ya los niños, pero yo estaré presente. Gracias.